Hola Sagi, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con la segunda quincena de mayo, en este caso te tocó a vos Sagitario. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Para eso vamos a incorporar a lectura el nuevo deck de gemas, que está buenísimo. Así que bueno, vamos a empezar. Luego sacamos Egipcias, Raider White y Oshosan, ¿ok? Te recomiendo que veas el video anterior, Sagi, te lo voy a pinchar ahí arriba, así tenés mucha más data. Y si tu luna y ascendente son Sagitario, este video es para vos. Vamos a ver qué gema te sale. Esta es la gema de tierra. Turmalina negra. Turmalina negra. Paso a explicar. Bueno, como dije, es una gema de tierra, ¿sí? O sea, lo que dice esta carta es lo siguiente. Esta gema, ¿bien? El poder que tiene esta gema, ¿sí? Nos protege de los malos pensamientos. Turmalina negra. Como siempre explico lo del tema de las gemas, igual ahí te pincho el video. Está dividido por tierra, agua, aire y fuego, claramente que son los elementos. Y vos podés cómprate la piedrita, si ya la tenés, buenísimo. La podés usar como talismán, amuleto, como sanidad a través del yoga. Acá habla sobre el color del chakra que tenés que trabajar. Acá habla sobre la posición de yoga para la meditación. Turmalina negra, buenísimo. ¿Lo dejo acá? Obviamente queda incluida la lectura, ¿sí? Habla del elemento tierra, astrología, Plutón. El mensaje. Es hora de llegar a la raíz de una desarmonía originada en nuestra infancia y juventud. A trabajar en esa área. Tema de meditación, reforzar la racionalidad. Bueno, turmalina negra. Lo dejamos aquí. Vamos a seguir ahora con... Tarot. Egipcio. Muy bien. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué al respecto? En la espiritual, el número 30, me olvidé de decir, ¿sí? Bien. Desplegamos con Raider White. Antes de comenzar, quiero invitarte, Saji, que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. O cuando hago los streaming, tal vez en vivo, no te los pierdas, Saji, están re divertidos. Activa esa campanita. Compartirle el video a algún amigo o amiga que esté necesitando esta lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Si querés una lectura privada, ingresá en mi página web www.supernova.tarot.com O escribirme a mi mail www.supernova.tarot.2019.arroa.gmail.com Bien. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Bueno, ¿y qué era al respecto? Bien, ahora vamos a acomodar. Ahora vamos a sacar las cartas o yo sean. Así tenemos mucha, mucha data. Ahí va, bien. Sacamos dos de arriba. Por acá, por acá, por el medio, estas que salieron. Que son las que tengan que salir. Bueno, vamos a empezar con la interpretación. Estas las vamos a leer al final. Vamos a añadirlas a toda la interpretación. Vamos a dejar acá. Ok. Primero vamos a decir, Saji, los signos que estoy viendo fuertemente involucrados. Tauro, Leo, Libra, Cáncer, Escorpio, Pisces. Bien. Sí, esos serían los signos. Igualmente, con que sea Sagitario, esta lectura es para vos. Bien, a ver, Saji. Vamos a empezar con el área de los sentimientos. Estoy viendo acá dos cartas muy importantes invertidas. Claramente yo tomo en cuenta que hayan salido las copas. Así que estamos hablando de que claramente hubo en su momento emociones, sentimientos. Y todo lo relacionado al área del corazón. Bien. Me sale el 3 de espectáculos invertido, el 9 de copas invertido y el 7 de copas invertido. Yo creo que es una persona que está decidiendo dejar que el universo disponga. Pasar página. Seguir adelante con su vida. No veo una persona que esté involucrada sentimentalmente a tal manera de dejar las cosas que tiene en su actualidad para estar con vos. También estoy viendo signos Sagitario y Escorpio. No sé si lo dije anteriormente, pero bueno, lo vi así. Esos dos signos. Entonces, esta persona claramente está viendo las cosas de otra perspectiva. No sé si te separaste hace poco. Si es hace poco que estás separado o separada. Yo te diría que esta persona claramente está empezando a comprender la situación y quiere un cambio. ¿Sí? Quiere un cambio. Quiere que las cosas se den de otra manera. Si hace mucho que te separaste, no veo realmente con una persona que esté involucrada sentimentalmente con vos. Creo que esta persona siguió adelante con su vida. Y bueno, no está queriendo hacer algo para recuperarte. Al contrario, las copas invertidas me hablan de dejar los sentimientos a un costado. Y esta carta también, invertida, me habla de que lo que es la unión entre ustedes dos para esta persona finalizó. ¿Sí? Sí, claramente esta lectura, si es que te separaste hace mucho. A ver, primero el principal. Yo creo que una expareja realmente merece atención al año. Si ya pasó más de un año, ya claramente esta persona no tiene interés con nosotros. Está súper claro eso. No es necesaria una lectura para verlo. Pero si te ves el anhelo de que esta persona regrese, claramente esta no es la lectura para vos. ¿Sí? Sagi. Lo veo más para una lectura de menos de un año o quizás de poco tiempo, ¿eh? Porque tengo muchos mensajes para una persona que se separó hace poco. Entonces, Sagi, siguiendo. Vemos acá que esta persona tiene, en el área de sentimientos, voy a cerrar con lo último que voy a decir, que es que si hace poco que te separaste esta persona, está triste. Está muy triste. Porque tiene esa sensación de pérdida constante. ¿Sí? Así que acá a dejar que las cosas se calmen. Es lo que más veo, además que veo muchos bastos, peleas, discusiones y situaciones que son agobiantes. Si viviste esto con esta persona, claramente estás tratando de olvidar. Es muy probable que ya te haya perdonado o se haya perdonado a sí misma y haya pasado página también. Y no veo que sea una persona que esté involucrada sentimentalmente en el hoy. Si hace poco que te separaste, ni me escucho lo que estoy diciendo ahora, porque claramente una persona no deja de sentir un día para el otro. Pero si ya hace, no sé, seis meses, un año que te separaste, yo creo que esta persona está como diciendo, bueno, los sentimientos ahora ya no son importantes, sigo adelante con mi vida, ¿ok? Eso es lo que veo en la energía de esta quincena, ¿ok? En lo que es el área de los pensamientos, es muy, muy como diferente lo que sale. Porque lo que me sale es que esta persona claramente siente agobio por vos. O sintió mucho agobio. O sea, o lo siente o lo sintió. Pero fuiste una carga sobre esta persona. Algo muy pesado que claramente le costó muchísimo sobrellevar y seguir adelante. También podría estar viendo la situación de una persona que se va con otra por el agobio que tiene con vos. Eso también se ve. Así que si esta persona se fue con otra, ya sabés por qué fue. Se ve las peleas, el agobio, el cosificar a una persona. Esto puede ser también una lectura espejo, ojo, sagitario. Que vos te sientas así, ¿sí? Esa es la energía que estaba viniendo y, bueno, yo no subo solo lecturas lindas, hermosas, de que regresa el ex. Sube la energía que sale en el momento de la lectura. Y en este momento estoy viendo eso, agobio, muchas peleas, muchas situaciones súper estresantes, ¿sí? Entonces acá estoy viendo una persona que está tratando de sanar. O quizás ya prácticamente haya sanado y se recuerda todo esto. Recuerda los quilombos, los problemas. No sé cómo se dice en tu país, pero bueno. No, claramente esta persona no tiene recuerdos como muy, muy lindos con vos, ¿sí? Porque claramente los feos fueron los más. Eso es lo que veo, Sagi. Acciones. Bueno, me sale. La emperatriz, dos veces. La sacerdotisa. Y el loco invertido. El loco invertido habla de una persona que no se va a arriesgar. Nada. Ni llamada, ni me gusta, ni nada. No se va a arriesgar. Creo que esta persona claramente por momentos quizás piensa en vos y tiene ganas de una comunicación, pero se acuerda enseguida del agobio que vivió y dice paso. Paso de la situación. O te estoy expuesta, te puede estar pasando vos, Sagi, esto, claramente. Después, la emperatriz, dos veces, o sea, habla mucho del yo. No yo, Flor. Sino de tu yo, de tu ego, de tu vida, de lo nuevo, de la creatividad, de las situaciones nuevas que están apareciendo. De que esta persona claramente está bien y está a gusto estando como está. ¿Sí? Yo creo, Sagi, que a veces está bueno tener un golpe de realidad. Y creo que acá uno puede tener el anhelo de volver con una persona, pero yo no lo estoy viendo acá como algo factible. No me sale tampoco que sea un amor de alma gemela. No. Creo que esto fue una relación karmática donde cada uno tuvo su enseñanza. Y bueno, cada uno se irá adelante en su vida hasta que aparezca el alma gemela. Está claro. Está claro. Esta persona aprendió muchísimo con vos. O con la relación que tuvo. No de vos, sino de la relación. Sí. Sí. Y si está en pareja, está bien. Es una pareja estable. Comprometida. Donde ella o él están felices, están bien. ¿Sí? Vamos a ver las cargas de Yosen, a ver qué mensaje tienen. Momento a momento. El valor. Las cargas. Acá está. Sí, es una persona que terminó muy cargada después de la relación renacer. Y ya, podemos sacarla para vos, Saji. Vidas pasadas. Darse cuenta. Ahí está el karma. Nueva visión. Y la receptividad. Vamos a ponerlo acá. Sí se ven bien. Bueno. Muchos cercanos mayores que me hablan de tomar una decisión fuerte. Creo que la decisión más conveniente acá es soltar. Porque no hay reciprocidad. Bien. Más que nada porque, bueno, creo que es el momento de darse cuenta. Yo creo, por las cartas que salieron para esta quincena. Que esta persona, la energía que tiene, es de seguir adelante con su vida. Y no te incluye. ¿Sí? Solamente te tiene los recuerdos. Y por momentos son lindos y por momentos son malos. Claramente, tomá lo que es para vos y que lo demás vuelva al universo Sagitario. Porque esto es una lectura general. ¿Sí? Claramente a alguien algo de esto le está sonando. También vemos una persona que se queda muy en el molde. Que no se mueve mucho para la situación. O sea que tampoco vemos acción así como de irresponsable. Decir, uy, bueno, voy a llamar a ver qué onda. No, no, no. No hay acción de esta persona prácticamente. ¿Sí? No se habla mucho sobre que tengas una nueva visión de tu vida. Que empieces a darte cuenta de cómo tus actitudes, tus actitudes. Yo creo que esto es lo que más choca para esta persona. Las actitudes que tuviste o las situaciones que viviste que hacen que esta persona se mantenga al margen y diga no más. Si, vuelvo a repetir, que quede claro, si esto fue hace poco, Sagi, si hace poco te separaste, creo que lo que va con vos en todo esto es que mantengas la calma. Que acá, claramente, si ustedes vivieron una situación fea, es cuestión de que pase un poco el tiempo, pase un poco el agua bajo el puente para que se lleve un poco la mala vibra. ¿Sí? Acá claramente hay una desconexión. Si hace mucho que te separaste, no veo una persona interesada. Si hace medianamente seis meses o un año que te separaste, Sagi, veo que esta persona claramente sigue pensando en vos, pero se le mezcló lo bueno de lo malo. ¿Sí? Todavía no sanó por completo. Bien. Así que, bueno, dejame en los comentarios qué opinás de esta lectura, Sagi. La verdad que mucha data, mucha data. Lo importante es esta carta. Mira, guía. Tenés acá un arcángel o un ángel que te guía, que está con vos. Así que, tené paciencia. Sos un signo de fuego. Sos un signo que suele ser muy impulsivo. Y claramente a veces la impulsividad no es buena. Claramente hay que, a veces, vivir las cosas momento a momento. Bien. Y tratar de que la situación y el universo, confiar en el universo plenamente que siempre te va a poner en el camino lo que es mejor para vos. ¿Sí? Como dije, dejame tu comentario si conectaste. Me encanta leer lo que me escriben. Claramente. Si es mala onda, lo borro enseguida. No queda en el chat. Les mando un beso grande, mis Sagitarianos y Sagitarianas. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora. Activa la campanita. Dame tu apoyo con ese like. Y nos vemos ahora en un ratito con otro video de segunda quincena de mayo. Hasta luego.